Hondo clavor angustioso de almas en pena escuchar, dadale, Señor, el reposo de la eterna claridad. A vosotros aquí unidos con los lazos del corazón se elevan nuestros queridos de dientos de compasión. Nuestro edad espantoso, pues a vos vais mi tigar, dadale, Señor, el reposo de la eterna claridad. Gracias. 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 Gracias.